Pues algo de conexión, el presidente de la república anuncia inversión millonaria para México, capitales que vienen del extranjero y no como lo hacían en el pasado, donde llegaban empresas del extranjero y pedían prestado a la banca del gobierno de México como Banobras, Bancomex y les prestábamos con dinero muy barato. Les patrocinábamos su baile a la bola de sinvergüenzas como Iberdrola que hizo en diferentes ocasiones este truco, pero los políticos mexicanos del ayer se saciaban pero con la cuchara grande tanto para atraer a esa gente que les daban un gran moche como cuando les daban ese crédito con intereses muy bajos por cierto, pues los señores también se beneficiaban, tan el extranjero como el político corrupto, como dice el presidente, unos verdaderos vulgares ladrones. Pero el presidente de la república de forma honesta y sencilla como suele ser su manera de caminar por este bello país, pues anuncia esa inversión de 800 millones de euros, algo así como 870 millones de dólares por allá anda en San Luis Potosí para la producción de vehículos eléctricos, con lo cual para el año 2027 ya estarán produciéndolos una vez más aquí en México como se había anunciado hace unos ayeres. Pues le paso la información porque también la bolsa mexicana de valores, mire, rompió récord en este mes porque también en el AIFA viene una inversión muy grande de otra compañía automotriz, pero porque son puras bendiciones lo que está sucediendo ahorita aquí en México. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que hay buenas inversiones en México y América del Norte, por cierto, por lo que informó que BMW Group instalará una planta para la producción de autos eléctricos en San Luis Potosí, lo que significa una inversión de 800 millones de euros. El mandatario adelantó que en febrero estará en San Luis Potosí junto al canciller Marcelo Ebrard para dar cuenta del anuncio de inversión de la empresa, a lo cual ya se dio el día de ayer en la tarde y ahorita se lo voy a presentar en un momento más. Dijo el presidente, hay ya flujo de inversión extranjera hacia América del Norte de todas partes del mundo. Voy a estar con Marcelo Ebrard en febrero en San Luis Potosí porque BMW de Alemania decidió poner su planta en México. Es una inversión de 800 millones de euros, dijo el presidente de la República. ¿Y qué le parece si en este instante le presento qué dijo Andrés Manuel López Obrador? Ante, pues ante esto. ¿Y qué es esto? Pues mire, nada más porque todos los medios de comunicación en este instante están sacando notas al respecto. Ahorita se lo voy a poner, pero vámonos al anuncio del presidente, porque siempre hay que estar bien informados cuando el presidente habla al respecto. Excepcionales para la inversión en el mundo, tiene muchas ventajas comparativas. Por eso se está desarrollando la industria, está llegando la inversión extranjera, ya estamos con crecimiento económico, el año pasado 3% y esperamos que se siga creciendo en el país. Y tenemos algo que ustedes saben que es fundamental, que es un tesoro. Tenemos trabajadores que son de primer, de los mejores del mundo, aquí en San Luis Potosí y en todo México. Entonces, es una fuerza de trabajo, una mano de obra muy creativa, muy responsable, que no se consigue fácilmente en otras partes. Entonces, ustedes están invirtiendo, les agradecemos mucho la confianza y tienen asegurado el éxito para esta nueva planta, que además significa ir hacia adelante, pensar en el futuro, son energías renovables, es el futuro de la industria automotriz, va a llegar el día en que no se van a poder vender vehículos que no sean movidos por energía renovable. Ahora veamos el anuncio. Anuncio de inversión para la producción de vehículos eléctricos, BMW Group Planta San Luis Potosí, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona. Bueno, ya era la presentación en el Estado de San Luis Potosí de esta gran inversión que se va a hacer aquí en México y todo por confiar en Andrés Manuel López Obrador y su gente, la cual estamos aquí trabajando en este país. Bien lo dice el presidente, difícilmente encontrará la mano de obra y la cercanía con los Estados Unidos de Norteamérica, aprovechándola muy bien en estos momentos, porque mucho de ese producto va a ser lanzado hacia Canadá, hacia los Estados Unidos de Norteamérica, que son los grandes consumidores de automóviles. Y por supuesto que se lanzarán ahora sí para Europa y para todo el mundo en esa planta. No se olvide que ahí construyen el Serie 3 de BMW, el Serie 2 Coupé y por supuesto el M2, que es el único lugar donde se va a construir para exportarlo a todo el mundo. Ese es un nuevo auto de la BMW, el M2, un carro deportivo pequeño, el cual va a ser ahora sí, vuelvo a repetir, exportado para todo el mundo. No va a haber otra planta en el mundo donde se fabrique ese tipo de auto. Pues ahí ve las grandes inversiones que está haciendo el presidente de la República en este momento, atrayéndolas más bien desde otros rincones de este globo terráqueo. Pero, pues qué le parece si pasamos a otra información a lo cual nos interesa mucho, fuera de ver esta gran planta que está en aquel bello estado pasando Querétaro, o si viene usted del norte para la Ciudad de México, pues usted dirá, pues antes de Querétaro, por allá. Pero mira el presidente de la República con qué felicidad también nos da esta gran noticia. Pues la Bolsa Mexicana de Valores con Andrés Manuel López Obrador tuvo su mejor enero desde 1992 cuando gobernaba en aquel momento el sinvergüenza de Carlos Salinas de Gortari. Aquel boom también que tuvimos, que fue una vil trampa en aquellos ayeres, porque nos dejó las arcas de la Bolsa Mexicana de Valores cuando se fue en el año 94. Dos años despuesitos Salinas de Gortari las dejó vacías sin reservas en aquel momento. Pero, ¿qué era lo que sucedía, amigo de Conexión, en ese instante? Vamos a ver en este momento, ahora sí, lo que se venía en este momento y por qué la Bolsa Mexicana de Valores tiene, pues esas grandes ganancias el día de hoy, donde los empresarios, muchos de ellos que no quieren al presidente, son los grandes beneficiados y en este sexenio se han hecho demasiado ricos, pero de forma honesta, los mercados cambiados y accionarios de México continúan con un buen inicio este 2023. El peso mexicano abrió en febrero en su mejor nivel en casi cuatro años y medio, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores y el Índice de Precios y Cotizaciones, el IPC, ofrecieron un rendimiento del 12.59% nominal en enero, su mejor desde 1992. Chéquese bien, su mejor desde 1992. Con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el peso mexicano ha sido recuperado paulatinamente su valor frente al dólar. Tan solo en un primer mes de este año, el peso mexicano acumuló una apreciación del 3.4% frente al dólar y equivalente al 66.99 centavos para cerrar en 18 pesos con 83 centavos unidad por dólar. De esta manera se consagró como una de las 10 divisas que más se apreciaron ante la moneda estadounidense. Vean la cara felicidad del presidente. Qué chulada, porque así nos vamos beneficiando todos, sobre todo los pobres de este país. De acuerdo con la Opta FX, el desempeño del peso le permitió ocupar la quinta posición, nada más la quinta, entre las cruces más operados, solo por detrás del Real Brasileño, el dólar australiano, el dólar neozelandés y la libre esterlina. Para el primero día de febrero, el peso mexicano cotizó 18.5255 pesos por dólar con una apreciación de 1.40%. Esta valoración significó su mejor nivel en casi cuatro años y medio. De igual forma, analistas consideran que el peso mexicano continuará a la alza, estimando que alcance el 18.4% por dólar. Así que, pues ya está viendo usted el ejemplo. ¿Qué más le puedo contar? Ahora también, el grupo Tesla acaba de anunciar, Elon Musk, que posiblemente se vaya a instalar una planta armadora a un ladito del AIFA, del aeropuerto Felipe Ángeles, para aquellos que dicen que el aeropuerto, como escuché hoy en la radio la bola de retrógradas ahí, y al aeropuerto Felipe Ángeles, fantasías Ángeles, algo así se les ocurrió de repente, en la pura envidia, de que a México le está yendo bien, requete bien. Claro, al México de la gente honrada, porque a la gente corrupta como esos que son los dueños de la verdad, entre comillas, claro que son los dueños de la mentira, es un gran sarcasmo. Pues esos no se han quedado en la calle, pero sí ya no tienen la vida de privilegios que tenían en los sexenios anteriores, donde no solo era la buena paga, sino la disposición de casas del gobierno federal en diferentes puntos de la República Mexicana, aviones en los cuales les ponían también a sus pies, vales de gasolina, Estado Mayor Presidencial ahí al lado de ellos, o sea, una serie de circunstancias que les ponían que los señores se sentían reyesuelos. ¿Verdad que sí, López Dóriga? ¿Cirito? ¿Loretito? O desmiéntame, por favor. ¡Vámonos riendo, pues, amigo de Conexión! Denle like, suscríbase al canal, ya sabe que Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza! ¡Vámonos riendo, pues, amigo de Conexión!